Comentábamos ayer el advenimiento del santo niño de la urna, es decir, del niño de la presidenta de Andalucía, de Susana Díaz, que embarazada ha decidido, quiero ser madre y presidenta del gobierno, de España, se entiende, para lo cual primero tiene que ganar unas elecciones en Andalucía y claro, tiene que poner en marcha ya el reloj, porque ahora está de tres meses, dos, cinco, cinco o seis, todavía puede hacer campaña, pero claro, de ocho o nueve meses no puede hacer campaña siendo primer ICE con 40 años, o sea, eso hay que cuidarlo. ¿Ha sido poner en marcha el mecanismo de decir yo sí quiero? Bueno, y ya se han producido un fenómeno, pero absolutamente tremendo. Pedro Sánchez, que llamaba hace 15 días, estaba llamando a Sálvame para salir en la tele, que hace 10 hacía escaladas de alto riesgo y se tiraba en una tirolina para haberse roto la crisma, o sea, que estaba haciendo el ridículo de todas las maneras posibles con tal de ser algo, ha salido huyendo de la prensa, corriendo, huyendo de los periodistas, que en fin, hombre, habrá alguno un poco salvaje en Libertad Digital, pero en general son un rebañito, es una cosita lanar, o sea, no, no son los periodistas americanos, te tiran un bolígrafazo, te clavan el cuello y estás muerto. No, no, aquí en general las preguntas las llevan hechas. Bueno, corriendo, corriendo además un tío de dos metros, que cuando corre todavía se nota más que corre, o sea, es como si corre Mariano, o sea, es que Mariano no se puede esconder. Bueno, pues ha salido corriendo porque se ha enterado de que se reúne, no sé si estará reunida ahora o dentro de un rato, o nunca es igual, lo importante es el anuncio, Susana Díaz con Zapatero. Evidentemente el motivo de la reunión de la futura mamá del santo niño de la urna es decirle Zapatero, creo que voy a ser la próxima presidente socialista de España. Muy bien, Susana, dirá Zapatero, muy bien, muy bien, estoy convencido de que va a decir Zapatero que está la pasta y ya no quiere líos. Ha dicho que lo hace muy bien Susana y Pedro Sánchez lo hace muy bien, todo el mundo lo hace muy bien. Bueno, lo hacen tan bien que están por detrás de Podemos en las encuestas. Ahora bien, vuelvo al análisis que tratamos de hacer racional de por qué el santo niño de la urna puede obrar el milagro de llevar al PSOE al gobierno y que el próximo Belén lo ponga la mamá gorda, vamos a tener la segunda presidenta gorda de Europa, tenemos a Ángela Merkel, Susana Díaz sería la segunda, y el niño, que en Moncloa hay un Belén. Zapatero a lo mejor celebraba el solsticio de invierno y estas majaderías progres, pero esta como es andaluza, además un niño, un bebé, tal, un Belén con su niño Jesús, como tiene que ser, pues lo puede poner ella. Además con muchas luces y venga, follón, y los campanilleros, y venga, y la botellita de Nis del Mono, y Raca Raca, y Villancico, muy bien, muy popular, porque ella es así y es a base de su campaña, es la España profunda, nosotros somos del sur, nosotros somos del PSOE, nosotros somos de izquierdas, pero españoles. Y eso es lo que necesita el PSOE, no para resucitar, simplemente para vivir, que es que no lo tiene ahora. El PSOE es un aparato burocrático con un candidato maniquí, con un poder que es simplemente de una banda corrupta, que es el PSOE de Andalucía, y luego un partido en Cataluña, el PSC, que está prácticamente desapareciendo y que está en manos del separatismo. Aparece una señora andaluza diciendo que ella defiende la unidad de España, que ella es socialista, pero andaluza, española, y que va a las procesiones. ¿Y qué más quiere la gente de izquierdas que no puede ver a Rajoy y que teme con razón a Monedero, a Iglesias y a toda la patulea de Podemos? Pues votar al PSOE, votar al PSOE. Además se encuentra con un regalo extraordinario, además de este embarazo que a los 40 años no deja de ser un regalo casi milagroso. Es que Mariano ha destruido el PP. O sea, Moreno Bonilla no es candidato, bueno, es candidato, pero es como no tener nada. El PP le había ganado al PSOE las últimas tres veces en Andalucía. Esta vez va detrás en todas las encuestas y probablemente perderá seguro. Y vamos a suponer que Susana Díaz, que es el único rival que va a tener, le gana a Podemos. Vamos a suponer que le gana a Podemos por un voto. ¿El Partido Popular qué va a apoyar? ¿Un gobierno del PSOE o un gobierno de Podemos y el PSOE? Pues naturalmente un gobierno del PSOE, de manera que ni siquiera necesite la mayoría absoluta. ¿Con qué gane? Por poco. El PP la va a tener que apoyar. ¿Por qué? Porque además así ensaya lo que podría ser el gobierno después de noviembre, que es un gobierno de minorías, del PSOE o del PP, apoyado por el otro. Es que dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Y es que esto está inventado. Y hay quien cree que esto de Susana es una cosa pasajera y que lo del santo niño de la urna es una advocación, una idolatría que me he inventado yo. No, hombre, no. Esto es ciencia pura, ciencia política. Lo van a ver ustedes. En el próximo Belén, en la canastilla, entre el buey y la mula, la Virgen y San José, el santo niño de la urna, ahí estará sonriente, gordo e ilustroso. Hemos de verlo. Hemos de verlo.